Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 8 de la telenovela turca Yasak Elma, fruto prohibido, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Zeynep, ella ha ido a casa de Alihan quien la ha citado para jugar el juego que le había propuesto, cuyo ganador decidía qué pasaría en la relación. Ellos jugaron a un juego de preguntas sobre el otro, y Zeynep ha sido la ganadora. Alihan le dice que si en verdad no quiere volverlo a ver después del trabajo, entonces lo respetará. Zeynep responde que es lo mejor y se despide para luego irse. Alihan queda muy triste. Al día siguiente, Zeynep llega a la empresa, pero se da cuenta de que Alihan está utilizando a otras secretarias para pedirles que hagan lo que ella debería. Alihan está reunido con Hakann quien le pregunta si pasó algo con Zeynep. Él solo responde que eso no tiene nada que ver con su trabajo y no le importa quién se ayude como su asistente. Al mismo tiempo, en la empresa Argun, Yildiz entra a la oficina de Khalid para llevarle un juego. Ella le pregunta por qué no ha visto a Dulgun, su asistente, y Khalid responde que ya no trabajará más con ellos. Yildiz se siente contenta por esto ya que su plan sí funcionó. Ella toma asiento para hablar con Khalid, quien le dice que está cansado de solo rodearse de gente que solo piensa en ella misma. En cambio, Yildiz es diferente y cree firmemente en que ella es lo mejor para él. Yildiz sonríe y se siente apenada. Ella dice que mejor regresará a trabajar y se va. Alihan le ha ordenado a Zeynep que vaya al aeropuerto ya que dejó unos planos en su avión privado. Zeynep llega y comienza a buscarlos por todas partes cuando de repente escucha la voz de Alihan, quien sonriendo la saluda. Él le dice que los planos no están allí y Zeynep dice que mejor hubiera enviado a cualquiera de sus secretarias a buscarlo. Alihan le dice que al parecer está celosa y estuvo a punto de llorar al pensar que él no quisiera trabajar más con ella. Zeynep retrocede y cae en uno de los asientos. Alihan le pone el cinturón de seguridad y le dice que partirán a otro lugar en solo unos minutos. Por otro lado, Ender llega a la empresa de Khalid. Ella entra a su oficina y le dice a su exesposo que tarde o temprano tendrán que regresar juntos por el bien de su hijo. Khalid responde que eso no pasará y Erim no la necesita a ella. Ender toma su bolso y le dice que aunque él no ha hecho más que difamarla y humillarla, por su parte, ella no ha dejado de cuidar de su hija ebria quien es realmente descuidada. Ella toma el brazalete que recuperó de la fiesta y lo pone sobre la mesa. Ella le pide que le permita ver a Erim y que no lo separe. Khalid solo responde que todo será cuando y cómo él lo diga. Luego le ordena que se vaya, pero antes de que Ender abra la puerta, Khalid le pide que atrape el brazalete y se lo lanza. Él le dice que si le falta dinero, entonces puede venderlo. Ender se lo devuelve y le dice que eso es muy barato para ella. Luego se va y Khalid se queda riendo. Cuando Ender sale de la oficina se altera al darse cuenta de que Yildiz está trabajando allí. Ella se acerca y empieza a gritarle e insultarla sin importar que todo el mundo la esté escuchando. Ender decide contarle toda la verdad, que esa joven no es la mujer que ella cree. De hecho, fue ella misma quien la contrató. Solo es una casa fortunas que quién sabe a cuántos más ha engañado. Khalid le ordena a Yildiz que vaya a su oficina y toma a Ender de un brazo para llevársela también. En su oficina, Ender le cuenta todo su plan con Yildiz a Khalid y cómo fue tan tonto de caer en su trampa creyendo todas las palabras que esa chica decía, solo para darle lástima. Khalid le ordena que se detenga y le dice que no quiere volverla a ver nunca. Está prohibido que entre en su empresa. Él se va disgustado y Ender toma su bolso para retirarse también. Unos minutos después, Khalid manda a llamar a Yildiz a su oficina y le pregunta qué es lo que se estaba refiriendo Ender. Yildiz comienza a decirle que nada de lo que ella dijo es verdad. Solo supo de sus verdaderas intenciones una vez que la había contratado y si la odia tanto es porque no le hizo caso a sus órdenes ni actuó como ella quería. Solo pensó en actuar correctamente y no hacer el mal. Ella derrama algunas lágrimas y finalmente logra convencer a Khalid, quien le dice que le cree y le agradece por ser honesta. Solamente ha sido la víctima allí. Él le pide que se vaya ahora y que descanse. Yildiz se va rápidamente al negocio de Zengul a contarle lo que acaba de pasar y le dice que tiene un plan. Necesita darle celos a Khalid para luego demostrarle que ella es inocente pero necesita de su ayuda. En efecto, vemos que en la noche Zengul llega a casa de Yildiz con su primo llamado Sedat. Todo esto es parte del plan para darle celos a Khalid. La escena cambia a Zeynep, quien regresa a casa con Alihan. Él le ha dado la sorpresa de llevarla a un lugar en Turquía que ella deseaba conocer con todo su corazón. La ha llevado a cenar y han visitado lugares espectaculares. Cuando él la acompaña hasta la entrada, le dice que ahora sí, no quiere molestarla más y no la buscará más después del trabajo. Ella solo responde que está bien, un poco dudosa y entra a la casa. Sin embargo, no pasa mucho tiempo desde que ella cierra la puerta hasta que decide abrirla de nuevo y abrazar fuertemente a Alihan. Él la besa y le dice que sabría que cambiaría de opinión. Ella sonríe y no deja de abrazarlo. Al día siguiente, después de terminar su jornada laboral, Yildiz se asegura de que Khalid salga con ella hasta la entrada. Él se ofrece a llevarla, pero Yildiz responde que hay un buen amigo esperándola afuera. Al ver a Sedat, el primo de Zengul, ella corre a saludarlo y sonríe. Khalid sube a su auto y no puede apartar su mirada de ellos dos. En la noche, Ende recibe una llamada de quien fue su amante Sinan. Ella contesta y comienza a reclamarle por haberla abandonado y dejarla sola en medio de todo ese caos. Sinan le dice que Khalid envió hombres a golpearlo y tuvo que huir a Alemania. También se encargó de arruinar su negocio. Ender le dice, muy enojada, que no le importa lo que le haya pasado a su negocio. A ella se le arruinó la vida y jura que cuando lo vea lo matará. Sinan solo dice que no ha dejado de ser la misma mujer egocéntrica de siempre. Ender lo amenaza y cuelga la llamada. Sinan llama a Sera, quien sonriendo contesta y le pregunta por qué desapareció y traspasó su negocio. Sinan responde que tuvo problemas y está ahora en Alemania. Sera le dice que espera que regrese pronto, ya que un doctor tan talentoso como él no debería emigrar. Sinan promete que la contactará luego y cuelga. Él sonriendo dice que tal vez Khalid no lo quiere ver, pero sí su hija. Es un nuevo día. Hilal, la novia de Alihan, entra a su oficina y le pregunta molesta por qué no ha podido contactarlo. Parece que se esconde de ella o acaso es que hay alguien más en su vida. Alihan responde que de hecho si la hay, es mejor ser sincero y no seguirla lastimando con sentimientos falsos. Hilal no lo puede creer y le dice que entonces si no hubiera ido a verlo, no sabría que habían terminado. ¿A eso se refiere? Alihan responde que sí y que de todas formas nunca tuvieron algo que se pudiera catalogar como relación. Él le pide que se vaya. E Hilal le dice que espera que no dure con esa mujer ni dos días. Ella se retira muy enojada. El capítulo termina con Ender, quien se ha dado cuenta de que Lila, la hija de Serrim y Khalid, está cenando con sus padres y con Alihan. Ella ha visto una fotografía que Lila subió a las redes sociales y se prepara rápidamente para ir a ese lugar. En cuanto llega no duda en acercarse a ellos como si fuera una sorpresa y le pregunta a Khalid si no ha llevado a Yildiz. Lila y Serrim se muestran un poco molestas por esto y Khalid le pide que se retire si ya terminó su espectáculo de hoy. Ender les dice a todos que si no sabían, Khalid tiene a una nueva y joven mujer en su vida. Su nombre es Yildiz y espera que la conozcan pronto. Ella se retira y Lila mira muy molesta a su padre, quien se queda en silencio. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.